¿Cómo se llama el productor? Me llaman telefónicamente el productor, que es el que después vino ahora esta semana a Casa en Rafael, para darnos la noticia de que habíamos sido uno de los sueños elegidos para el bailando. La alegría mucho mayor, la verdad es que necesitábamos nosotros un empuje, también algo así, una motivación y nos vino re bien. ¿Saben ya quién es el famoso o la famosa que nos va a representar? No, creemos que la semana que viene vamos a saber quién es la pareja que nos va a representar en el bailando. Y bueno, después de... En caso de que se cumple el sueño, ¿qué es lo que la producción les promete que haría? ¿Y la construcción completa de la Casa? No, eso es algo que en su momento tuvimos que enviar, más o menos el monto total, calculábamos, ¿no? Más o menos un monto estimativo de un millón y medio para terminarla. Y bueno, eso es lo que fueron tomando porque ellos lo tenían que presentar. Pero realmente, o sea, la pareja ganadora es dinero, es dinero en efectivo, que es justamente lo que nosotros estamos necesitando. Sí, nosotros sabemos el monto de... Oye, ¿eso les permitiría terminar la obra? No, no, no. ¿Ese monto se lo da al 100% para el sueño? Es el 100% para el sueño, sí, sí, sí. Sí, más o menos lo recibiríamos, según el contrato que firmamos y demás, más o menos a los tres meses de haber concluido el programa. ¿Y algún representante de ustedes va a estar allá en Buenos Aires cuando va a ir o algo en el primer programa, al menos? Sí, este año, según nos contaba el productor, ha habido varios cambios en el bailando. Uno de ellos es que le van a tomar más importancia a los sueños. Así es que el día que baile la pareja que nos va a representar, más allá de que pasen el sueño, tenemos que estar presentes ese día en el piso. ¿Todos? Todos. La idea es que, bueno, que ellos van a tratar, creo, con una empresa y demás, ver la ayuda que nos van a brindar, un colectivo, para poder realizar el traslado.